Voy a pedir una mujer con mi intención, no miremos atrás Maravillos, Freddy y la gente de los telares, ahora volvemos Vengo por mí, por mí, que escuchar voy a pedir No miremos atrás, vengo para esta genial, de nada vale llorar Mi miento, su sueño, se puede terminar Maravillos, te llevo todo lo que yo soy Por las cosas que yo sentí, yo vengo ahora por ti y por mí Maravillos, quien ya sabe por qué te doy Maravillos, mi amor y mi amor Yo te lo juro que morré ¡Arriba! A ver las manitos arriba todos Los hinchas de los bolis, vamos bailando Todos bailando, todos Las porteñas que vinieron ¡Arriba! 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 a pensar que de pena yo me muero, yo era el dueño de tu amor, que es mi culpa ese dolor. No me quites de este amor, reconozco mi amor, se me parte el corazón, y sin amor no viviré, y por siempre lloraré, recolando tu querer. Como lo bailan todos, con los abrigos de su manta, con muchos abrigos, vamos, 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 vamos. Que siga la fiesta, vamos, siga la fiesta, vamos, para mi amigo Luna, ahora vamos. Quiero sentirte mía, quiero sentirte mía. Me encuentras semblando, tal vez tú tengas miedo, es para ti hago un nuevo, es para ti hago un nuevo. Te haré el amor, te haré el amor, me juegue de tu cuerpo, te haré el amor, me llenaré de besos, 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 te haré el amor. Siga bailando, siga gozando, esta noche los movies, para todos los anteriores, uno más. ¡Údice! ¡Todo suena esa guitarra! ¡Todo suena esa guitarra! ¡Todo suena esa guitarra! ¡Údice! 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 ¡Vamos, Kachete! ¡Údice! ¡Hueva, hueva! ¡Údice! A la vueltina Que lo baila y que lo hace Señoras y señores En vivo los homies De Santiago del Estero Que la noche lo baja human La verdad que muy buena esta noche la fiesta Algunos porteños que están presentes también Bienvenidos a la gente de Sumam Para que andan por ahí unos amigos Los sumampeños La familia Enriquez está presente Para Miguel, Sebastián, Melisa Y bueno todos los chicos que han venido En esta noche espectacular Para bailar y disfrutar Claro de lo mejor aquí en esta hermosa pista Vamos a continuar entonces Al amigo Araujo Le vamos a mandar un saludo Los muchachos ahí con mucho cariño A mi amigo Miguel de Telares Y su programa Gracias a Miguel Le doy un abrazo para su audiencia Para todos Bueno sigue la banda entonces Sigue el sentimiento de Santiago ¿Cómo es el sentimiento파? Cロede esta cumbia A ver todas las manos arriba Hay que hacer palmas esta noche Dos hinches de arribaブincha de boca Canta bonito ¿Esto qué dice? ¡Ah! En risa de cada noche yo te pedía En risa de tu mundo ya no era niño Salve mano a cada día que me decía Ya no soy niña, no puede ser sentimiento ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho que te mataste amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Saberte ajena a mis sentimientos Deseo preguntarte qué es hecho en mí ¡Vamos! ¿Cómo bailan todas las chicas solteritas? ¿Todo bien de la cintura? ¡Ahí! ¡Vamos todos, vamos todos! Ahora las manitas arriba Hacen palmas Los que no se vayan a casar lujas Las manos arriba Con mucho cariño Para los que están presentes anoche En Bacahuman Sigue los bodys ¡Vamos! ¡Vamos! A bailar, a bailar, a bailar todos A bailar Sigue, sigue ¡Vamos! ¡Vamos! A bailar, a bailarver Yo no série ¡Vamos! No estabas en un solo lento bonito también Siempre lo daba que nunca cayera en mi manos de ti En un sonido La tarde lo sigo No debes llorar Esta inocencia no la puedes evitar No debes llorar 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 Para el equipo de los tigres Regresan a Buenos Aires mañana Buen viaje muchachos, buen viaje Nos vemos en Buenos Aires Sigue la cumbia, sigue Para toda la gente de Telares Las chicas soteras Vamos que sigue Arriba todos Vamos a las venas, como vos Vamos a venir Vamos compadre El mundo de tus amigos ahora te rodea Poco a poco se volaron los gustos más La vida es como una fruta madura caída En esa cierta mirada que pisa pasar No mires asombrado el destino así El sol no es la tuya para seguir Me pides en la mirada de su piel Pegar a la lucha unidense a tiempo ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Arriba los cercheros Así se goza la cumbia Sigue la bodis El sentimiento de Santiago del Estero En la noche de Bacaúbal Ritmo y sentimiento Y esta cumbia corre Métale con esa guitarra, métale ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Si te ha ido, suena el mar del cal Ya no te detengo Miran tú, solo tú, no me tengas Ya no te saca un pequeño Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Soy como el clavo La noche callada Nada puede ser La 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 Otra vez, otra vez Nos llevamos los celos Vamos bailando a más Ahí 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 Esto es lo muy disetivo En Baja Humán Gracias Acá tengo regalos para mi amigo Pablo Le regalo un teléfono Pablo, si quiere Acá se carga Ahí está el dueño, mire que es mi granote el dueño Bueno, ahí tiene un saludito para los chicos ¿Puede ser? ¿No se anima? A ver, la barra de Mistol que ayer salieron campeones Los changos, así es, un saludo especial Para ellos, están ahí presentes los changos Con mucho cariño, bueno para ellos Una canción, campeones en Baja Humán Ahí está, sí, a ver que más Para Carmen Córdoba, que es fanática de los bonis también Gracias Carmen, muy amable Gracias por, ahí está por las chicas Por la presencia esta noche Vamos a seguir bonis, todo bien bonis Vamos a seguir, bueno un poquito Un poquito de tierra también No importa, no hay problema Estamos pasando bien, sí Bueno, vamos a seguir Sí señor, ya le echamos agua a bonis Porque tiene tierra dice, sí No hay problema Sigue los bonis En la noche de Baja Humán Sigue el sentimiento Así, de esta manera Para todas las chicas románticas Las que buscan un amor Las que se quieren casar Así, sigue onda Perdona si te estoy llamando en ese momento Pero no hacía falta Para escuchar de nuevo Aunque sea un risa De tu respiración Discúlbate que estoy volando En nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo que te viene Que no es el momento Que no es el momento Estoy muriendo Muriendo por verte Estoy muy querido y salvo Muy alto y muy fuerte Vida Devuélveme mis andesías Mis ganas de vivir en la vida Devuélveme el aire Cariño mío Si tú y yo me siento un tío Las calles son un alito En las noches me saben A puro dolor Vida Para las chicas literales Vida Devuélveme mis andesías Mis ganas de vivir en la vida Devuélveme el aire Cariño mío Si tú y yo me siento un tío Me siento un tío En las noches me saben A puro dolor Para mi amigo Luis La chica de Tenares Rosa, Riva, Fati Para Vivi Para Mariana con cariño también Y para Andrea Para mi amigo Kunta que vino Que parece que no Es su novia Kunta Una amiga Un de mujer y hombre Tenares Igual que Frevy Anda por ahí Frevy Vamos que siguen los bonis Bailan las chicas Bailan El mujeriego Kunta Yo recuerdo la presencia y nada cosa a mi alrededor No hay distancia y no hay olvido Que te saques de mi corazón Esa año cada distante que contigo Vida Siento amor Te vuelvo Contrativo Regresar de nuevo conmigo Que te pido Porque aún te amo Y sigo enamorado Y encuentro el modo de olvidarme de ti Y arrancarme como un rebaíz Porque aún te amo Y estoy enamorado No te ganarías Por volverte a besar Y acudirá Por volverte a besar Contra un rebaíz Los enamores, los enamores Lando Muy enamorados Muy enamorados Y esto sigue A los ángulos del club Atlético Mojón Todo el Mojón presente ahí Con mucho cariño Como pone la cintura Todas las chicas solteras Las porteñas, las cordobesas Que vinieron Jogos de lares Aquí en Bajaúma En esta noche Síganos Mojón Así de esta manera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una! ¡Venga, mi amigo de los románticos!